Estoy enloquecida, martínezdelagarza.com.mx, porque voy a platicar con un morrito que adoro con todo mi corazón, que vive en mi corazón y no paga renta, que es un cantautor talentosísimo y que yo le digo que es un alma vieja, mi querido Jos Favela. ¿Cómo estás, mi amor? Gracias a Dios, bien y me da mucho, mucho gusto saludarte. Es un placer para mí estar aquí contigo y bueno, como siempre, me hubiera gustado estar en vivo, pero ya sabes cómo está la cosa. A mí también me hubiera encantado estar en vivo porque siempre es bien sabroso platicar contigo, siempre me cuentas unas anécdotas maravillosas y quiero que me cuentes la historia de esta canción que se llama Ya no quiero andar contigo. ¿Cómo que ya no? Pues es que llega el momento donde se cumplen ciclos, se cierran etapas en la vida de una persona y nada más. Te digo, te quiero contar que esa canción yo la hice mientras estaba grabando un programa de televisión allá en los Miami's y ya se cuenta que llegué al hotel cansado de todo el día estar grabando. Tú sabes que la gente, a lo mejor piensan que no es trabajo lo que uno hace o que no es cansado, pero es muy cansado. Por alguna razón, no sé por qué es, y las cámaras, las luces, no sé, pero se cansa mucho uno. El caso es que llegué al cuarto ahí, en el hotel, y me llamó para hacerme la de jamón, pues, o sea, porque no puedo decirlo, sería hasta aquí mucho, ¿va? Para hacerme así. ¿Qué quieres decir para hacerla de pedo? Para eso me habló. Ok. Y yo dije, cosa, ¿qué necesitas? O sea, de mi ronco pecho, antes de, no sé si antes de contestar o colgando, no tengo eso tan claro en mi mente, pero sé que dije, ¡ay, ya no quiero andar contigo! Grité. Dije, no, no, pues, o sea, ¿qué necesidad tengo yo de venir de chambear y que me la estén haciendo de pedo aquí? O sea, que, y no, 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 pues, no, 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 no va, pues, no va a estar mal, no, no se puede, ya no puedo sostener esta cosa, y ahí nos vemos. Pero haga de cuenta que, que no me animé ni a decírselo a ella por teléfono, ni a, ni a, simplemente escribí la canción y me desahogué un poquito y dejé que el tiempo tomara su, su curso ahí y ya, como que ahí fui, fui aterrizando el avión, pa, no, 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 no me gusta a mí, no, el avión tiene que aterrizar y, 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 bien. Tú por tu lado, tú yo por el mío y siento que estamos mucho mejor, cada quien viviendo su vida y su mundo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenías con esa morrita? ¿Dos años? ¿Dos? ¡Cristo del huerto! ¿Pero siempre era así, de panchera? No, pues, es que, es que te van, o sea, las relaciones, o sea, yo también lo digo ahí, yo también puse mi parte, o sea, La canción dice, sí, o sea, dice, dice, o sea, que ya no, ya no se puede, yo también puse mi parte y seguir ya no se puede, o sea, la verdad, tú no ayudaste, yo también puse mi parte, o sea, Lo que pasa es que, que tú no te das cuenta y, y una cosa así, una relación de ese tipo es como un, como un molino, como una espiral, no sé, y te va absorbiendo y no te vas dando cuenta que estás cambiando cosas de tu persona, que estás comprometiendo tu forma de pensar, de sentir, este, que, que empezaste a, a moverte, pues, a distorsionar tus, tus cosas, tu forma de ser, empiezas a justificar cosas, o sea, ya empiezas a tener a tonar, y no, no se trata de eso, no se trata de capearse nada. En esta vida y, y la neta, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que fue un favor muy grande para, 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 para los dos involucrados en esta, en esta relación, ¿entiendes? Obviamente. Obviamente, debe estar feliz también, en este momento. Oye, ¿y la morrita oyó la canción y sabe que es para ella? No. No. No, yo no. Se va a enterar en esta entrevista. Oye, ¿y por qué el disco se llama Llegando al Rancho? Me encanta, porque, porque tú eres muy de tu lugar de origen, no has perdido los pies del piso, te encanta estar en el rancho con tu familia, convivir con tus papás, que le mando un abrazo enorme a tus papás. Gracias. Yo se los hago extensivos. Seguramente verán la entrevista porque son muy metiches de las cosas que hago yo. Por lo de los sentidos, siempre están pendientes de lo que hacemos. Pero si no, yo, yo, yo hago llegar los saludos. Fíjese que esa etapa de mi vida, o el año pasado, estuve mucho en, en, en Miami por el programa este que le digo de televisión donde era juez. Ajá. Y estando allá, pues usted sabe que Miami es muy bonito, hay muchas palmeras, albercas, mar, mujeres en bikini, carrazos, y restaurantes, fregones, y todo, todo lo que, vea. Es un destino turístico, pero estando ahí, yo, quería estar aquí, pues, en casa. O sea, tenía esa añoranza, pues, que yo, ay, yo tengo ganas de estar allá, y tenía un día libre, y volaba para acá, y no me alcanzaba ni el día para llegar, y, eh, qué rollo, ¿qué hago? Oiga, no, 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 entonces, pues, sentía muchas, esa, 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 esa cosa, pues, de decir, no cabe duda que uno es feliz donde, donde la tierra uno lo llama, o lo tiene el ombligo ahí, las raíces, no, no donde, donde te pongan que por más bonito que esté, claro que no dejo disfrutar, y no dejo de decir que está muy bonito para allá, y, pero, ha llevado la música y la vida, pero, uno quiere estar aquí, pues. Me encanta eso, me encanta que no pierdes tus raíces, que no pierdes tu esencia, que tienes los pies en el suelo, que a pesar de todo el éxito que tienes, y sigues teniendo y seguirás teniendo, porque eres muy talentoso, no pierdes los pies del piso. Has hecho colaboraciones súper importantes, has hecho mancuernas gloriosas, cuéntame, cuáles son las últimas colaboraciones o mancuernas que has hecho, en todos sentidos, ya sea de artistas que han grabado tus temas, de coautorías, de feeds, de todo, cuéntame. Sí, vienen canciones, o sea, canciones compuestas por mí, que están grabadas por otros artistas, vienen muchas canciones, gracias a Dios, el nuevo disco de la MS, Gerardo Ortiz, en el próximo, en este alrededor, en el que viene, el disco, pues, de Intocable, el que viene, que estamos armando ahorita, ya el que sigue. Bueno, pues, con mucha gente, la verdad es que se me ha dado la oportunidad, no digo más, porque la verdad no me gusta a mí pasarme, no me gusta que los, o sea, que los artistas digan, ay, ¿por qué estás diciendo que te voy a grabar si no te, no he dicho yo? Entonces, a mí se me hace como que, pues, esa parte de la respeto, pero sí vienen cosas que, que yo en algún momento quería que sucedieran, quería que pasaran, que sigo queriendo, pero que ya están muy encaminadas y muy avanzadas, y pues, me siento muy feliz por eso, y vienen cosas importantes, la neta. No ha sido, este, tampoco, tan fácil, ahora que está así como, este rollo, sin salir, sin poder visitar los artistas, sin poder, esa cercanía ha sido más complicado, pero sí vienen cosas chidas, yo muy enfocado en este disco, la cuarentena tuvo un momento muy, para mí, muy, uno muy apagadón en cuanto a escribir, y luego uno muy prolífero, y ahora otro muy apagado, pero no lo, no lo tomo mal en ningún momento, más bien, yo sé que, o sea, sí hay, sí hay ganas de escribir y todo, lo que no hay ahorita es como, como que ese tiempo, porque estamos en el lanzamiento, y es natural que, pues, enfoquemos nuestra energía en, en, en que las cosas sucedan ahora, como con, sacando esto, ¿no? Y grabando los videos, haciendo entrevistas, todo lo que tiene que ver con un lanzamiento, que la gente piense que nomás es, sube la canción, pero no, y pues hay toda una parte legal detrás, y, ay, Dios santo, pero ya, 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 ya salimos, hace tres días con este, con esta, con esta canción, y pues muy, 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 muy feliz, contento, y vienen colaboraciones también, como mencionabas así, en, en, como duetos, pues, como duetos, y, y cosas chidas, pero, pero te digo, siempre trato yo de, de guardar, oye, porque luego me regañan, pues, a mí, a mí, a mí, a mí me vale, pero, a los demás artistas a veces se pueden sentir, y mejor no. Ay, me encanta que seas tan respetuoso. Oye, yo me acuerdo que cuando te grabó el Potri, me dijiste que había más canciones que tú le habías dejado que iban a salir después. Yo estoy segura que así será, porque él habla precioso de ti, cada vez que tiene oportunidad, te menciona y alaba tu trabajo y tu talento como cantautor. ¿Sabemos algo de eso? No sabemos nada. ¿Qué onda? Porque sé que van a seguir saliendo cosas, de hecho, en México, y no me extrañaría que sea el momento preciso para retomar aquellas canciones que le dejaste, además de las cuatro, que te grabó. ¿Tienen bola de cristal o qué? Pues tengo muy buena memoria, papi. Muy bueno, ojo también. Oiga, no, fíjese que, sí, en el primer disco ya ve que siempre fue el sueño y todo lo que ya hemos platicado usted y yo muchas veces, y bueno, sucedió, bendito sea Dios, pero además me encontré con que aparte de excelente artista es excelente persona, ese viejo muy, una persona muy demasiado, hay que tener un talento especial para no, para que con un talento desbordante y un éxito así como el de él pueda seguir siendo buena persona, pero es complicado. Y él, pues, tiene ese balance muy, muy bien armado, ¿verdad? Nada lo, lo espanto también porque pues viene de una familia que ya, ya sabemos. Pero lo importante o lo que quiero recalcar ahorita es que tú dices que habla bien de mí y yo, pues, simplemente le agradezco también por aquí y de igual manera, nomás me queda decir, o sea, nunca, no puedo decir otra cosa más que es que un caballero ese viejo. Y en este disco que salió ahorita, la primera canción, la canción con la que se abre el disco, el número uno, es una canción de tu servilleta, ¿verdad? ¿Qué se llama? ¿A qué sabe el olvido? Oye, ¿qué preguntan? ¿A qué sabe el olvido? Ok. Y viene muy probablemente, así, lo estoy diciendo porque tú le adivinaste, pues, y se me hace también, pues, si le adivinaste, ni modo que, pues, ¿qué voy a hacer? No, no, no me torres. No, no, tampoco puedo decir si le adivinaste, pues le adivinaste, ya, me doy. Viene una canción, muy probablemente, en la, va a salir más cosas de este disco y probablemente venga una cancioncita mía por ahí para que puedan escuchar. Oye, ¿y mi hijo, Alex Fernández, no te ha grabado? No, no me ha tocado esa suerte, fíjate, no me ha tocado esa suerte, pero sé que en algún momento, este, si Dios permite, se me, se me, se me puede lograr algo bonito allí, pues, sería, sería algo padre. Yo creo que sería algo así como esas cosas que, que, está, está chido, pues, o sea, sí tengo ganas de que me grabe. Lo que pasa que, pues, sé, sé también que cuando es un lanzamiento, pues, estás en ese momento de que te acomodas y te estás, o sea, todo esa parte. Ojalá, me dé la oportunidad, yo encantado. Oye, corazón, ¿qué sientes tú siendo juez de un programa de talento con mi querido Pepe Garza, que lo adoro con todo mi corazón, y mi adorada Peque, amada Ana Bárbara? Este, tú estuviste en un concurso de ese tipo, tú lo viviste, tú lo sentiste. ¿Qué, cómo sientes ahora de ser juez? ¿Te gusta? ¿Te retroalimenta? ¿Te nutre? Ay, Dios santo, pues, sí me retroalimenta y sí me nutre, y sí aprendí muchas cosas, incluso, conocí canciones que no conocía, o sea, canciones así como que sacan de repente, llegan, como es para todas las edades, y es de todos los gustos y todos los géneros, llegan canciones, pues, obviamente uno, pues, yo me sé muchas canciones, pero hay unas que hay muchas que no me sé. Y en casos que, ay, caray, o sea, sí te despiertan cosas, y luego siempre tener de jueces a personas que le entienden algo y que tienen años en esto y eso, también te da una visión, una perspectiva muy diferente. De repente, de repente, comentarios o cositas, te digo, padre, y luego, entre artista, o sea, entre artista y artista, que cuando van a cantar, hay platiquita aquí, pues, oye, ¿qué onda? Y está muy, muy padre esa platica. Pero, ya hablando de que si hago piel con los artistas, cuando los participantes artistas que van ahí, mucho era ahí, y en muchos momentos, de repente, decían, no, es que esto yo me lo voy a brincar, no voy a decir nada, no me paro ahí, de ocho, porque, porque no, que no puedo, aquí no puedo yo decir algo contundente, ¿no? Porque siento que me estoy diciendo a mí mismo, ¿no? Y muchas veces me pasó, muchas veces me pasó, y otras tantas, este, yo les decía, ¿sabes qué? Con todo, y que es un programa, y la neta, yo era, pues, mi labor, le decía, hey, no se lo tomen tan en serio, muchachos. No, neta, o sea, por favor, te vayas angustiado, o sea, esto es un juego, o sea, diviértete, ¿te gusta la música? Sí, es lo que quieras hacer, sí. Y, pues, es que, no sé, o sea, estás preocupado, y así nos está divertido, estos rollos, venimos a divertirnos, compadre, y todos, ay, pues, eso no va a salir en la tele, pues, le cortan ahí, pero sí, yo, tranquilo, o sea, sí, hacía piel, sí, hacía piel, en resumen, sí, sí me sentía como, como ahí con ellos un poco. Identificado. Oye, y después del capítulo de esta panchera, ¿cómo anda el corazón ahorita? ¿Ya tenemos otra nueva, o vamos a tomarnos un espacio para estar solito, y elegir bien, o cómo está el asunto? No, aquí es como, aquí es como, como cuando se está jugando, así como la presidencia de México, o una, o un gobernador, o un candidato de lo que sea, un diputado, o sea, acaba un ciclo y entra otro. Es como el, o sea, ya tenemos la nueva, entonces. ¿Qué no hay entre el otro presidente? Ah, qué chulada. Pero le voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque un artista no, no puede, o sea, alguien que se dedique a escribir tiene que vivir, tiene que estar en constante. Sabía que me ibas a decir eso. Como unión de cosas importantes, y de, y de sentimientos, y de almas, y de compenetrar, y de vivir, y de entender, aprender. Para poder escribir canciones. Pues suena a trilladón, pero es la neta. No, pues es que ya ves lo que dicen, Millos. Yo he visto muchos autores que se casan, y luego ya, como que ya no componen tanto. Exacto, exacto. Es que dice sabiamente, el maestro Roberto Belester dice muy sabiamente, que a los compositores se les abren muchas puertas, y también muchas piernas. Tu carita lo dijo todo, mi amor. El que caiga otorga. Oye, y la morrita de ahora, la nueva, no es tan celosa. Es más comprensiva, más... Porque como bien dices tú, a la pareja no se le debe querer cambiar. Tienes que amar lo que es. Y te gusta. Si no, pues no le entres. Si te gusta el chapo paligero, pues jala, échale silla. Exacto. Oye, ¿y cómo te gustan las morras? Altas, chaparritas, rubias, morenas, flaquitas, gorditas, ¿cómo? Te respiren nomás. ¿Cómo? Te respiren nomás. ¡Cristo Redentor! Oye, y dime algo de la nueva, ¿cómo es? Romántica, ¿cómo? ¿Y eras cómo me he ahorrado cosas yo por no, por mantenerme callado? ¿Cómo es? Cosas en mi vida, por no, o sea, a gusto. Por no hacerlas públicas. Y, uh, me he ahorrado muchas cosas y he vivido muchas otras tantas. No tiene nada que ver con el medio, ¿verdad? Bendito sea Dios, no. ¿Por qué no quieres andar con alguien que cante? No, no, eso está muy bien y es completo. Pues yo canto, imagínate. Pero, pues es como, tiene que haber un, tiene que haber, según yo, un equilibrio y un balance. Pues, o sea, yo estoy esto y tú eres esto, ¿ah? Tú me detienes, tú me sostienes en esto y yo te sostengo en esto. O sea, no puede, para mí, para mí. Estoy hablando, si se trata de un cotorreo, de algo más así, menos formal, claro que puede ser algo que esté de tu lado. Pero si tú, en algún momento, tienes ganas de ser una familia y ver las cosas bien y todo, pues, Doña Coquita, pues, no era artista. Exacto. Una mujer súper inteligente. De la puerta para afuera es Vicente Fernández y de la puerta para adentro es mi marido. Que así fueran todas, qué chulada. Pero, digo, tiene que haber un balance y, bueno, hay que seguir tratando de encontrarlo. Si se encuentra bueno y si no se encuentra, pues, también me quiero mucho yo a mí mismo. Si no pasa, no pasa tampoco tanto. Pero sí, yo creo que se está encontrando, se puede encontrar. Y sí, no tiene nada que ver con el medio, en este serios. Me encanta verte feliz, me encanta verte exitoso, porque te quiero mucho y porque tienes mucho talento. Y te quiero abrazar. Por favor, te voy a hacer la última pregunta y espero que la respuesta sea no. ¿Has tenido algún caso cercano de COVID? Sí. Ay, no me digas. Pero, varios, varios. Pero, pues, es que está medio la cosa. Mira, dos muy amigos míos que trabajan conmigo directamente. O sea, mi director musical y aquí el que está en este estudio, su papá. Los dos papás de ellos fallecieron. Ay, no me digas. Y, no sé, o sea, eso ha estado fuerte. Y gente, pues, es que es pueblo chico, todos nos conocemos, pues, mucha gente. Se ha ido un amigo que grabó justamente en este disco, que grabó las armonías de mi disco nuevo, se murió. Yo también. ¿Qué fue? Con 30 años. Y era un tipo azazazazo, además de música azazazo. Pero, hasta ahora, pues, dentro de lo que cabe, como te digo, bien. O sea, estamos, estamos, estamos aquí. Mis papás también. Los estamos cuidando mucho. Están en el rancho. No salen. Así la cosa. También, bueno, con casos cercanos, gracias a Dios, de familia, no, pero de conocidos, muchísimos. Yo creo que debemos invitar a la gente a que se siga cuidando, sobre todo a que use el cubrebocas. Es súper importante. ¿Qué le dices al público, Millosa? ¿Respecto a eso o respecto a todo? Respecto a todo. No, pues, hay que cuidarnos porque, definitivamente, cualquier cosa que pensemos que no se puede aplazar, se puede aplazar. Pero la muerte no se aplaza. Esa dice cuándo y ahí nos vemos. Entonces, cuidémonos. Y esa creo que es la mejor manera de pronto regresar a estar normales, si todos nos cuidamos. Y de lo otro, pues, nada, agradecerle siempre el cariño. Sé que en estos tiempos, a lo mejor, en lo que menos quieres poner tu atención es en música nueva, o si alguien sacó una canción. Eso pasa en segundo término, pero aún así he sentido su cariño, su apoyo. Y eso es algo que tengo que agradecer muy de corazón y muy sinceramente. Y, pues, gracias también a los medios de comunicación que siempre nos abren esa ventanita para tantas personas. Yo creo que la música es el lenguaje del corazón, mi amor. Y tú tienes unas canciones que nos ponen la piel de gallina, que nos encantan. Y yo te disfruto mucho siempre. Me encanta verte, aunque sea a la distancia. Espero poder pronto entrevistarte como estamos acostumbrados, en persona, cerca. Darte un abrazo, un beso bien tronado en el cachete. Y que sigan los éxitos, mi amor. Te quiero mucho. Por favor de Dios, yo también te quiero. Bendiciones para ti. Gracias. Bye, mi amor. Bye, bye. Amén. Amén. Gracias por ver el video